Hola, te habla Luis Marión y te invito a continuar consulta a base de datos. Aquí vamos a ver la consulta de récord de nota de un estudiante. La tabla por la cual tú empiezas en tu ER diagram es un asunto del programador. A mí en particular me gusta empezar con la tabla que yo llamo driver, la tabla que me están, la información principal que me están pidiendo en este caso, el récord de nota de estudiante, y yo voy a empezar con estudiante. Entonces yo empiezo aquí con mi select from, ya yo sé que aquí en el diagrama yo tengo que navegar del estudiante para conseguir los datos del estudiante, entonces aquí voy sencillamente, me voy de estudiante a persona y la navegación va a ser en ID de persona. Luego tengo que ir a buscar todas las inscripciones que tuvo el estudiante, o sea las notas del estudiante. Aquí, recuérdate que nota viene siendo un archivo de inscripción, entonces tengo que navegar hacia allá y para ello lo voy a hacer por vía de ID estudiante, que es la clave común en una relación de uno a varios. Entonces aquí debajo voy a hacer mi próxima navegación y me voy a ir a nota. Y fíjate que la estrategia que yo voy a utilizar aquí es que en lugar de ponerle A, B, C, D, le voy a poner la primera letra de la tabla, E para estudiante, P para persona, ¿verdad? N para nota, para que sea más fácil recordar. Entonces ya yo ahora navegué hacia nota. Bien, y si tú quieres, es bueno irlo ejecutando para tú ir viendo los resultados, ¿verdad? En lugar de hacer un SQL gigante al final, ya vamos viendo ahí. Inclusive tú puedes ahora pedir un estudiante en particular, por ejemplo, vamos aquí a pedir el estudiante en particular donde la matrícula es igual a 2011. Y así solamente tenemos los datos de este solo estudiante. Entonces ya hasta ahí tenemos donde es la nota de este estudiante, pero vamos entonces a pedir más información. Vamos entonces de aquí a navegar hacia el curso para saber cuál fue el curso que cogió y la materia, porque hasta ahora tenemos el grado, el promedio del grado, pero no sabemos cuál fue la materia en sí. Y entonces aquí yo voy a navegar hacia el curso. Bien, fíjate que aquí yo voy a hacer un join con curso C en ID curso. Fíjate que aquí la clave es ID curso, que voy a navegar hacia esta tabla por ID curso. Siempre yo navego a través de la clave foránea que está aquí en la relación. Y entonces cuando lo ejecuto ya me va a decir cuáles son los cursos que tomo. Bien, entonces para ese curso sería bueno saber en qué semestre fue. Yo tengo aquí el ID del periodo. Quizá con esto sea suficiente, pero si yo quiero una descripción más, entonces me podría ir a periodo para encontrar la descripción. Bien, entonces fíjate que aquí yo voy a navegar desde curso, voy a navegar hacia periodo por la clave de periodo. Entonces aquí navego hacia periodo. Bien, y entonces cuando lo ejecuto ya lo tengo aquí para todos los periodos. Si tú quieres vamos a borrarlo aquí para que lo vea. Bien, para todos los periodos. Tengo aquí con su descripción y entonces si tú quieres que te salga ordenado por periodo, entonces le puedes poner order by CID periodo. Para que así el estudiante vea su récord de nota por cada semestre ordenado. Y entonces fíjate que todavía no hemos puesto la materia. Sería bueno navegar hacia materia para que se vea la descripción de la materia. Entonces para ello yo voy a navegar hacia aquí. Y entonces aquí navego hacia la materia. ¿Verdad? Join con materia M en ID materia. Y cuando lo ejecuto, fíjate que ya aquí me está dando todos los datos del estudiante con las materias que ha tomado. Y ese es su récord de nota del estudiante. Claro, el programa cliente lo presentaría de una manera bien bonita. ¿Verdad? Déjame enseñarte aquí el SQL completo para que tú lo puedas ver. Lo presentaría bien bonita ya sea en la pantalla o en un papel para que el estudiante se transfiera o sepa cuál es su récord de nota. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento ya a finalizar estos conceptos.